Hace unas semanas atrás nació mi sobrino. Gracias a Dios el bebé nació muy sanito. Fuimos con toda la familia a conocerlo a la clínica. Estábamos felices y esperábamos con ganas que ya sea el Brit Milah. Y por fin llegó el día. Una de las cosas que se hace en el Brit Milah es darle brajot, bendiciones, al bebé. Pero dentro de esas bendiciones hay una que a simple vista no hace mucho sentido. La bendición que decimos es que este pequeño se haga grande. Esto parece una bendición muy superficial. Lo natural de cualquier bebé es que crezca. ¿Por qué necesitamos darle esta bendición especial? La clave para entender esto, como si muchas cosas en la Torá, es ir a la primera vez que se usan esas palabras en la Torá. Es decir, tenemos que ver cuándo fue la primera vez que se ocupó la palabra pequeño, que en hebreo se dice katán, y la palabra grande, que en hebreo se dice gadol. Es muy interesante ver que la primera vez que se ocuparon esas palabras fue cuando Dios creó la luna y el sol. En esos versículos, el sol es llamado la luz grande y la luna es llamada la luz pequeña. Y la razón por la cual cada uno recibió esos nombres es por la naturaleza que tienen. El sol es llamado la luz grande porque él es la fuente de luz. En cambio, la luna solo refleja la luz del sol y por eso es llamada pequeña. En el judaísmo, alguien grande es alguien capaz de dar su propia luz a los demás. Es dar de sí mismo a los demás. En cambio, alguien pequeño es alguien que solo recibe la luz de los otros sin poder irradiar su propia luz. Esa es la bendición, la brajá que le damos al bebé. No le estamos deseando que crezca físicamente. Lo que deseamos es que pase de ser un katán a un gadol. Es decir, que en algún momento deje de ser una persona que solo recibe y se convierta en un dador. Que se convierta en alguien que entregue su propia luz a los demás. Esa es la brajá más bella que podemos dar. Porque la vida se trata de dar, no de recibir. Se trata de estar enfocado en las necesidades de los demás y hacerlas tan importantes como las tuyas.